Ya se preparan los campos de la región de Izúcar de Matamoros para la siembra de sorgo, apoyados por las lluvias, que de acuerdo a cómo se van presentando serán benéficas para los cultivos. Así lo informó Lorenzo Suárez Estrada, quien es un productor de sorgo. Sí, mira, ahorita en este momento estamos preparando los terrenos para el sorgo, efectivamente. Los diagnósticos que nos dan en relación de las lluvias van a ser favorables para el campo y para nosotros es una felicidad saber tener esa noticia, que va a llover adecuadamente, porque de eso vamos a depender. Esperamos que a finales de noviembre, diciembre, estemos cosechando el sorgo y maíz. Y la verdad que estamos contentos. Por el momento estamos trabajando los campos, metiéndoles tractores, estamos viendo la semilla, semilla mejorada, algunos químicos para el pulmón amarillo que hace un año fue afectado, nuestro campo con esa plaga, pero estamos trabajándolo junto con Zagarpa para ver este año y tomar buenas alternativas y opciones y no pase lo que ha sucedido en el año anterior. Esperan que para este año su producción de sorgo no se vea afectados por el pulmón amarillo como hace un año, ya que la cosecha se podría hacer por el mes de noviembre o diciembre. Destacó que esta región es propia para la cosecha de caña de azúcar, seguida de sorgo y maíz, contando aproximadamente 1.200 hectáreas con sorgo, maíz y de vara endulzante. Son bastante los productores de sorgo y maíz, porque nada más son de sorgo, son sorgo y maíz. La verdad que en nuestra región, después de la caña, el sorgo es el segundo cultivo y el maíz que se siembra en nuestra región. Y la verdad son, en nuestro municipio son más de 1.200 hectáreas las que se siembran aquí en nuestro municipio, entre sorgo y maíz. Y la verdad que vamos a trabajar fuertemente para que todas esas parcelas se siembren adecuadamente, tengan el seguimiento correspondiente y el beneficio los compañeros productores. Suárez Estrada señaló que la cosecha anterior no fue muy buena, ya que por la escasez de lluvia salieron afectados varios productores, lo que ocasionó que se desatara la plaga del pulgón amarillo. Es así que resaltó que todos los productores esperan que para este fin de año puedan tener una buena cosecha. Lamentablemente sí nos fue mal. Uno, hubo poca agua, llovió muy poco, y eso propició que el pulgón afectara la mayoría del platillo de sorgo. Y bueno, la verdad sí estuvimos, lamentablemente nos afectó. Yo creo que hemos estado sacando sobre el 20, el 30% de la cosecha que hemos sacado en años anteriores. Pues tenemos mucha fe y esperanza, eso es lo que no perdemos. Te digo que los especialistas nos comentan que va a llover adecuadamente. Y nosotros tenemos todas las herramientas, todo el trabajo, la mano de obra de la gente del campo, de la gente y su carense. Yo creo que primeramente Dios, a finales de año estemos cosechando unas buenas cosechas. ¡Gracias!